Ya, y mamá es, mamá es, mamá es Ya sabes, estamos aquí en Lampi Ya la madre, tú sabes, siempre estoy Andando con el estilo Bambi Ya me voy a reyentar este lugar de llegar Siempre, hermano, tú me lo quiero Conmigo porque ustedes saben, ya vamos a hablar Ya Bambi, ya, bonga tu me dice mamá Y yo te llamo, mamá es, mamá es, mamá es Ya tú sabes cómo vas Ya tú sabes cómo es Ya te llamo, mamá es, mamá es Ya tú sabes cómo vas Ya te llamo, mamá es 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 Conmigo te quieres y conmigo te estás tranquilo Ya, que, que como yo no hay dos, como yo no hay tres